Los objetivos que vamos a conseguir en esta lección son, uno, leeremos un anuncio o un texto oficial y seremos capaces de contestar a diferentes preguntas. Por otro lado, leeremos un texto y seremos capaces de enumerar las oraciones en el orden correcto. Además, también leeremos un texto y seremos capaces de elegir el lugar donde introducir una oración. Y por último, leeremos un texto y seremos capaces de elegir la respuesta similar al contenido de este. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. ¡Gracias! 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 Y sobre el término de El recu ratios de 해 Give Dutch. Muchas gracias! .» calculated ses自己 paras might . Se les ruega que… ... o se ruega que, por favor, lo recoyan que…. opciones que se nos ofrece. La número uno es 기숙사 청소방법을 설명하려고, para enseñar la forma en que se limpia la residencia. 기숙사 es la residencia, 청소방법 es la forma de limpiar y 설명하려고 es para, para explicar o para enseñar la forma en que se limpia la residencia. Esto es incorrecto. Vemos que es un aviso donde sobre todo se está anunciando la limpieza de la residencia y lo que se les pide es que se lleven 기단에 둔 자기 불건, se lleven los objetos personales. Por tanto, podemos descartar en un principio esta opción. La opción número dos nos dice 기숙사 konmul 위치를 annehar요고, para informar sobre la localización o la ubicación de la residencia. 기숙사 konmul es el edificio de la residencia, 위치 es la localización o la ubicación y annehada significa informar. En este caso también podemos pensar que esta opción es incorrecta porque en ningún momento se nos está informando de el lugar o la ubicación exacta donde se encuentra la residencia. Continuamos viendo el resto de opciones. La opción número tres nos dice 기숙사 생활 교직을 바래 주려고. Para decir las reglas de convivencia de la residencia. 기숙사 es la residencia y 생활 교직. 교직 son reglas y 생활 es de la vida cotidiana, la convivencia. En este caso, esta opción también sería incorrecta porque en ningún momento se nos está diciendo algún tipo de regla con la que debamos de vivir o convivir con el resto de estudiantes en la en la residencia. Y veamos por último la opción número cuatro. 기숙사 계단 청소를 알려주려고, para informar sobre la limpieza de las escaleras de la residencia. 기숙사 es la residencia, 계단 son las escaleras y 청소 es la limpieza. 알려주다 significa informar. Esta opción sí que es la correcta porque el anuncio comienza diciéndolos que 기숙사 공물게단의 청소를 알려주려고 합니다. Por tanto, podemos decir que de las cuatro opciones que nos ofrecen la opción número cuatro es la correcta. A continuación, nos pide que seleccionemos la respuesta que encaja con el contenido de la conversación. De nuevo, vamos a ver cada opción una a una. La opción número uno nos dice 청소하는 동안, 계단을 이용할 수 없습니다. No se pueden usar las escaleras mientras se estén limpiando. 청소하는 동안 es mientras se está limpiando. Mientras se limpia, quedan las escaleras, 이용할 수 없습니다. No se pueden utilizar. Esto sería una opción correcta porque nos dicen que 이 시간 동안, en este tiempo, es decir, mientras se está limpiando, quedan urotanil subsum니다. Por tanto, es otra forma de decir que no se puede usar las escaleras mientras se realiza la limpieza. Esta opción puede ser una opción perfectamente correcta. Sin embargo, continuemos viendo el resto. La opción número dos nos dice Esta respuesta es incorrecta. Lo único que se les informa es que no estén por las escaleras mientras se están limpiando. Por tanto, no significa que los estudiantes tengan que salir de la residencia. A continuación, la opción número tres dice No se pueden tocar los objetos que hay en las escaleras de la residencia. 기숙사 es la residencia, quedan son las escaleras, quedan에 있는 물건, los objetos que hay en las escaleras, 만지다, significa tocar. En este caso, 만지면 안 됩니다. No se pueden tocar. Esta es una opción incorrecta, ¿verdad? Porque nos está diciendo que Es decir, los objetos propios que están en las escaleras 모두 가져가주시기 바랍니다. Deben llevárselos. Por tanto, esta sería una opción incorrecta. La opción número cuatro dice Se va a limpiar la residencia durante todo el día del viernes. Se va a limpiar la residencia y Se va limpiar la residencia durante todo el día del viernes. Y es limpiar, ¿no? Por tanto, se va a limpiar la residencia durante todo el día, durante todo el viernes. Esto es también incorrecto, ¿verdad? Porque nos están diciendo que se va a limpiar las escaleras de 1 a 6 de la tarde Por tanto, eso también sería una opción incorrecta En conclusión, podemos decir que la respuesta que encaja con el contenido del texto sería la opción 1 No se pueden usar las escaleras mientras se esté limpiando 다음을 듣고 물음에 답하십시오 민수 씨, 아침에 이메일 봤어요? 아니요, 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요 그래요? 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠네요 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요 그럼, 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요? Acabamos de escuchar el audio Ahora vamos a responder al ejercicio 27 y 28 donde tenemos que escuchar y responder a las preguntas Primero vamos a ver el contenido de la conversación Dice así 민수 씨, 아침에 이메일 봤어요? 민수, has chequeado tu 이메일 esta mañana? 민수, 아침 es por la mañana 이메일 es el correo electrónico y 봤어요? lo has visto? has chequeado tu correo electrónico? y 민수 contesta 아니요? no 아직 못 봤어요 무슨 e-mail인데요? no no lo he visto 아직 못 봤어요 no lo he visto 무슨 e-mail인데요? de qué correo se trata? la mujer responde 다음 달부터 회사 식당이 아침에도 문을 열어요 el restaurante de la empresa va a abrir también por las mañanas a partir del mes que viene 다음 달부터 es a partir del mes que viene festa 식당 es el restaurante de la empresa 아침에도 también por la mañana 문을 열어요 va a abrir saque también va a abrir por la mañana la conversación continúa y 민수 dice creo, 이제 festa 식당에서 아침을 먹어야겠네요 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요 así entonces tendré que venir a desayunar a la empresa es que vivo solo y no desayuno normalmente dice creo, 이제, a partir de ahora 이제, cesa 식당 es el restaurante de la empresa eso, en el restaurante de la empresa 아침을 먹어야겠네요 아침 significa mañana pero también significa desayuno por tanto, ah, entonces ya puedo venir a la empresa a desayunar 제가 혼자 살아서, yo vivo solo vivo solo y 아침을 못 먹을 때가 많거든요 muchas veces no desayuno a esto la mujer responde 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요 그러면 시간을 아길 수 있을 것 같았어요 yo suelo desayunar en casa antes de venir al trabajo pero a partir del mes que viene desayunaré en la empresa así puedo ahorrar tiempo 저는, es, yo, 집에서 먹고 como, o tomo el desayuno porque estamos hablando del desayuno en casa y 출근하는데, iba al trabajo o sea, que desayuna, iba al trabajo pero, 다음날부터 회사에서 먹으려고 해요 a partir del mes que viene piensa tomar el desayuno en la empresa 그러면, entonces 시간을 아키라 significa poder ahorrar tiempo 시간을 아킬 수 있을 것 같았어요 así podré ahorrar tiempo a esto contesta Minsu 그럼, 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요 entonces, nos podremos ver a veces en el restaurante 그럼, es, entonces, 가끔 a veces 식당에서, en el restaurante 만날 수 있겠네요 podremos vernos aquí ahora vamos a seleccionar el tema el tema del que se está hablando en esta conversación tenemos diferentes opciones exactamente cuatro y vamos a ver cada una de ellas la primera acción es 아침 식사를 하는 시간 la hora en que desayunan 아침 식사 es el desayuno 하는 시간 es la hora en que desayunan la hora en que desayunan este es un tema que podemos descalificar por un momento ¿verdad? porque realmente no están hablando de un horario o ni siquiera parece una hora exacta del desayuno en toda la conversación así que por ahora descartamos esta opción la opción número dos nos dice el desayuno en la empresa fesa eso es en la empresa 먹는 아침 식사 el desayuno que tomas en la empresa esta es una opción que puede ser totalmente correcta porque están hablando sobre todo la chica informa de que fesa 식당에서 아침 먹을 수 있어요 ¿a partir de cuándo? 다음 달 puto a partir del mes que viene se va a poder desayunar en la empresa por tanto este puede ser un tema perfectamente aplicable aún así continuemos viendo el resto de opciones la opción número tres dice fesa 식당에서 파는 음식 la comida que venden en el restaurante de la empresa fesa 식당 es el restaurante de la empresa 음식 es comida y 파는 del verbo 팔다 significa vender esta es una opción que podemos descalificar porque en todo momento están hablando de el desayuno no la comida que se vende en la empresa en general sino que están hablando de que a partir de ahora se va a poder desayunar en la empresa así que no podemos decidir que este pueda ser el tema principal de esta conversación y por último la opción número cuatro 아침 식사 la razón por la que es bueno desayunar 아침 식사 ya sabemos que es el desayuno podemos decir 아침 식사 o podemos decir 아침 y 아침 식사를 la buena razón o una razón buena de desayunar por la mañana la verdad que en ningún momento nos están dando razones por la que sea bueno desayunar por la mañana ¿verdad? por tanto creo que esta opción también se puede descalificar en conclusión el tema de esta conversación creo que se recoge en la opción número dos el desayuno en la empresa continuamos con el ejercicio veintiocho aquí tenemos que seleccionar la respuesta que encaje con el contenido de la conversación tenemos diferentes opciones cuatro la primera de ellas es la mujer desayuna en casa esta opción es correcta ¿verdad? porque aquí dice aquí se refería al desayuno están hablando del desayuno por tanto ella desayuna en casa y va al trabajo por tanto esta opción es correcta veamos la opción número dos el hombre vive con su familia el hombre es con la familia y vive esta opción es correcta ¿verdad? porque aquí el hombre dice y debido a que vive solo no puede muchas veces desayunar por tanto el hombre no vive con su familia veamos la opción número tres yo ya nen 아직 e-mail no pases ni da la mujer todavía no ha visto el correo yo ya nen la mujer 아직 todavía e-mail el correo no pases ni da la mujer todavía no ha visto el correo esta opción sería incorrecta ¿verdad? porque aquí vemos que al comienzo de la conversación le pregunta es una pregunta que le hace a Minsoo le pregunta a Minsoo si ha visto el correo y él es el que dice que no lo ha visto por tanto esta opción sería incorrecta y por último la opción número cuatro dice 남자는 매일 아침을 먹고 출근합니다 el hombre desayuna todos los días antes de ir al trabajo 남자는 es el hombre 매일 todos los días 아침을 먹고 desayuna y 출근합니다 va al trabajo esta opción es incorrecta porque aquí nos dice que él vive solo y por esa razón 아침을 못 mogul tega man kodunyo y por esa razón porque vive solo no puede desayunar siempre por tanto él no desayuna en casa todos los días en conclusión podemos decir que la respuesta que encaja con esta conversación sería la opción número uno la mujer desayuna en casa 다음을 듣고 물음에 답하십시오 기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요 선생님 연습을 많이 못했어요 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요? 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요 어차피 Acabamos de escuchar el audio y ahora vamos a ver el ejercicio 29-30 dice escuche y conteste a las preguntas primero de todo vamos a analizar el contenido de la conversación dice así 기타 연습 많이 했어요 그동안 연습한 거 한번 쳐보래요 has practicado mucho con la guitarra qué tal si tocas la canción que hemos estado practicando este tiempo 기타 연습 es practicar con la guitarra 많이 했어요 por tanto has practicado mucho con la guitarra 그동안 연습한 거 lo que hemos practicado hasta ahora hasta ahora lo que hemos practicado en este caso puede ser una canción ¿Qué tal si tocas una vez la canción o lo que hemos practicado hasta ahora? La chica responde Lo siento profesor pero no he podido practicar mucho Lo siento profesor 연습 es practicar no he podido practicar mucho El profesor responde guitarra guitarra 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요 Para tocar bien la guitarra es importante practicar todos los días sin olvidarte guitarra 잘 치 다 significa tocar bien la guitarra guitarra 잘 치려면 es para tocar bien la guitarra 매일 todos los días todos los días 잊지 않고 sin olvidarte 연습 es importante no olvidarte y practicar todos los días La chica dice Si lo sé pero me olvido con frecuencia de practicar Lo sé pero practicar frecuentemente el profesor le responde 그럼 guitarra 잘 보이는 곳 e 주세요 그러면 guitarra 자꾸 보이 니까 연습 받는 걸 잊지 않겠죠 Entonces coloca la guitarra en un lugar visible 그럼 entonces guitarra la guitarra 잘 보이는 곳 en un lugar visible en un lugar que se ve bien 주세요 coloca la guitarra en un lugar visible 그러면 entonces guitarra 자꾸 보이 니까 como vas a ver con frecuencia la guitarra 연습 받는 걸 잊지 않겠죠 Entonces no te vas a olvidar porque vas a ver continuamente la guitarra La chica responde Ah 그럼 저는 guitarra sopa 옆에 두 ya 겠어요 집에 가면 주로 sopa 에 앉아서 televisión 을 보거나 음악을 듣거든요 Entonces voy a dejar la guitarra al lado del sofá Es que cuando estoy en casa suelo sentarme en el sofá para ver la televisión o escuchar música Contesta Contesta Ok 그럼 Muy bien Entonces 저는 guitarra sopa 옆에 둬야 겠어요 Voy a colocarla al lado sopa 옆에 al lado del sofá 집에 가면 cuando voy a casa 주로 normalmente sopa y 앉아서 sentada en el sofá television 을 보거나 veo la televisión o 음악을 듣거든요 o escucho música Bien aquí tenemos el ejercicio 29 que nos pide seleccione la razón la razón por la que la mujer no puede practicar la guitarra Tenemos cuatro razones diferentes La primera es No le gusta tocar la guitarra guitar chinen go ser tocar la guitarra ancho a eso No le gusta tocar la guitarra Podemos decir que esta opción es incorrecta ¿verdad? Ya sabes hemos visto que la chica no puede practicar ¿y por qué no puede practicar? Porque se le olvida completamente Entonces el profesor le indica si se te olvida colócala en un sitio donde la puedas ver bien Por tanto no nos está diciendo claramente que la chica no puede tocar bien la guitarra porque no le guste el instrumento como tal Por tanto podemos descartar esta opción La opción número dos nos dice Porque no tiene tiempo para practicar Tiempo para practicar la guitarra No lo tiene También podemos descartar esto La chica lo primero que dice es Su problema es que se le olvida constantemente practicar la guitarra tocar la guitarra se le olvida constantemente por tanto no podemos decir exactamente que la razón sea porque no tiene tiempo Veamos qué más opciones tenemos Opción número tres Porque se le olvida practicar esta es una opción perfectamente correcta aquí ya nos dice que se le olvida constantemente frecuentemente que sería practicar la guitarra porque no la deja en un lugar visible y es precisamente lo que el profesor le aconseja dejar la guitarra en un lugar visible para que se acuerde de practicar por tanto podemos decir que la opción tres es la opción correcta sin embargo vamos a ver la opción número cuatro dice porque no tiene nadie que le enseñe enseñar la guitarra no tiene a una persona que le enseñe la guitarra esta opción es incorrecta verdad porque es la conversación que está teniendo con su profesor de guitarra por tanto tiene una persona que le enseñe a tocar la guitarra en conclusión podemos decir que la razón por la que la mujer no puede practicar la guitarra es porque se le olvida la razón sería esta y por tanto podemos elegir la opción número tres continuamos con el siguiente ejercicio el número 30 que dice seleccione la respuesta que encaje con el contenido de la conversación tenemos cuatro diferentes opciones vamos a ver cada una de ellas la opción número uno dice la mujer puede tocar la guitarra bien la mujer es la mujer la guitarra puede tocar bien la guitarra no podemos decir que esta opción encaje con el contenido de la conversación porque el profesor le pregunta ¿Has practicado mucho con la guitarra y ella le dice que no no ha podido practicar mucho porque se le olvida constantemente por tanto no podemos decir que esta sea la opción que encaje mejor con la conversación veamos la opción número dos la mujer enseña a tocar la guitarra al hombre veamos yo es la mujer es al hombre y le enseña a tocar la guitarra al hombre esta opción también es incorrecta porque el hombre es su profesor por tanto el profesor le enseña a ella a tocar la guitarra esta opción la podemos descartar completamente veamos la opción número tres esta opción bueno primero vamos a ver esta parte esta opción también la podemos descartar porque el profesor le dice coloca la guitarra en un lugar visible y el lugar que el el es al lado del sofá porque cuando va a casa se sienta en el sofá y ve la televisión o escucha música por tanto no es una opción que encaje completamente con el contenido de la conversación veamos la opción número cuatro la la mujer va a colocar la guitarra en un lugar visible y oja es la mujer la guitarra en un lugar visible va a colocar la guitarra en un lugar visible esta opción es correcta el profesor le dice para que no se te olvide tocar la guitarra tienes que colocarla en un lugar visible y ella le promete que lo colocará al lado del sofá que es el lugar más visible para ella por tanto podemos concluir que la opción correcta en esta pregunta es la número cuatro continuamos con la práctica de expresiones tenemos cuatro la primera es ir por las escaleras la siguiente es 있지 anket yo no lo olvidarás ¿verdad? continuamos la siguiente es 만날 수 있겠네요 podremos vernos y la última expresión es 못 먹을 때 が 많아요 hay muchas veces que no puedo comerlo continuamos con el ejercicio 57 de comprensión lectora aquí tenemos que enumerar las oraciones en el orden correcto las oraciones son las siguientes 하지만 지금은 일이 아주 재밌습니다 pero ahora este trabajo es muy divertido 하지만 es pero 지금은 ahora 일이 este trabajo 아주 재밌습니다 es muy divertido la siguiente oración dice 처음 일을 시작했을 tener 힘들었습니다 cuando comencé a trabajar al principio me costó 처음 es la primera vez al principio 일을 시작했을 cuando comencé este trabajo 힘들었습니다 me fue duro me costó la siguiente oración dice 저는 작년 부터 자동차 반은 일을 하고 있습니다 trabajo vendiendo coches desde el año pasado 저는 es yo 작년 부터 desde el año pasado 자동차 son coches 자동차 팔다 vender coches y 자동차 반은 일 significa trabajo vendiendo coches por tanto la oración se puede traducir como trabajo vendiendo coches desde el año pasado y la última oración es son nim del kua yaki han go si bukuro bo ki tem un in nida porque me daba vergüenza hablar con los clientes son nim del kua son los clientes con los clientes yaki han go si es hablar con los clientes hablar y bukuro bo ki tem nida daba vergüenza bien estas son las cuatro oraciones a continuación intentemos enumerarlas juntos la primera oración sería ta trabajo vendiendo coches desde el año pasado aquí es una frase es la frase más introductoria de todas estas por tanto comenzaríamos por ta trabajo vendiendo coches desde el año pasado qué frase continuaría podría ser trabajo vendiendo coches desde el año pasado cuando comencé a trabajar al principio me costó por qué porque le costó aparece en la siguiente frase porque me daba vergüenza hablar con los clientes y cómo concluye pero ahora este trabajo es muy divertido por tanto podemos concluir que la enumeración correcta sería la 4 continuamos con este siguiente ejercicio 58 igualmente tenemos que enumerar las oraciones en el orden correcto primero de todo veamos y analicemos cada una de las oraciones dice así hay doce lugares que alquilan bicicletas hay doce lugares que alquilan hay doce lugares bicicletas hay doce lugares por tanto hay doce lugares que alquilan bicicletas 신분증 y 없으면 전화번호를 알려주면 됩니다 si no tienes tarjeta de identidad puedes dar el número de teléfono 신분증 es la tarjeta de identidad ok 신분증 y 없으면 si no tienes tarjeta de identidad 전화번호 el número de teléfono 알려주면 됩니다 알려주다 es decir dar por tanto si no tienes tarjeta de identidad puedes dar el número de teléfono la siguiente frase dice se pueden alquilar bicicletas en el Han River Park bueno Han Gang es el Han River Park y dice en el Han Gang Gang las bicicletas Piliosho puedes alquilar y montar en bicicleta por tanto en conclusión nos está diciendo que se pueden alquilar bicicletas en el Han River y la última frase dice en uno de estos lugares puedes alquilar la bicicleta con tu tarjeta de identidad en uno de estos lugares si vas a uno de estos lugares y entregas tu tarjeta de identidad y Piliosho puedes alquilar una bicicleta bien veamos ahora cómo ordenar estas oraciones la frase o la la oración más introductoria de todas sería ta se pueden alquilar bicicletas en el Han River Park la siguiente sería ka hay doce lugares que alquilan bicicletas la siguiente oración sería en uno de estos lugares puedes alquilar la bicicleta con tu tarjeta de identidad y la cuarta sería si no tienes tarjeta de identidad puedes dar el número de teléfono por tanto la opción correcta sería la opción tres continuamos con el siguiente ejercicio de comprensión lectora dice así responda a las preguntas primero primero de todo vamos a analizar y leer juntos cada oración de este texto dice Uri Halmoni es mi abuela es de nuevo en Corea se dice mucho Uri pero no significa nuestro sino mi por tanto mi abuela mi abuela va o asiste al grupo de estudio de del alfabeto coreano el grupo de estudio de es un lugar al que van los mayores que no saben escribir bien como hemos visto antes es el grupo de estudio de Hangul es un lugar God es lugar es un lugar al que van los mayores que no saben escribir Hangul aquí nos dice que no saben el alfabeto coreano por tanto este grupo de estudio es un lugar al que van los mayores que desconocen el alfabeto coreano no saben escribir 할머니 es la abuela ¿no? es la ¿no? en este lugar se dar tres meses se dar durante tres meses hangul 을 ve sus aprendió hangul el alfabeto coreano 할머니 es la abuela 내일 mañana 선생님 que al profesor dirir go 합니다 va darle el que 감사 de bien una carta de agradecimiento por tanto mi abuela mañana va a dar una carta de agradecimiento al profesor y la última oración dice por eso hoy escribió la carta diligentemente aquí en este ejercicio tenemos que seleccionar el lugar donde introducir la siguiente frase esta frase dice mañana es la graduación del grupo de estudio vamos a ver cada parte leiren es mañana es el grupo de estudio es la graduación y mañana es el día de la graduación del grupo de estudio vamos a ver dónde podemos mejor introducir esta frase tenemos cuatro posibles lugares en este primer paréntesis anteriormente nos está hablando de la abuela que va al grupo de estudio de Hangul del alfabeto coreano y nos introduce como este grupo de estudio de Hangul es un lugar donde van los ancianos las personas mayores que desconocen el alfabeto coreano después nos habla cómo su abuela ha estado estudiando el alfabeto coreano durante tres meses ha estado estudiando el alfabeto coreano durante tres meses por tanto el lugar donde encaja mejor esta frase sería exactamente aquí ha estado estudiando el alfabeto coreano durante tres meses y mañana es el día de la graduación del grupo de estudio y porque mañana es el día de la graduación del grupo de estudio la abuelita va a dar una carta de agradecimiento al profesor por tanto podemos concluir que la respuesta correcta sería la respuesta tres a continuación tenemos que seleccionar la respuesta similar al contenido del texto como ya hemos analizado el contenido del texto en profundidad veremos cada una de las opciones la opción número uno dice meses y mañana es su graduación y va a escribir una carta de agradecimiento al profesor por tanto la abuela cuando entró vemos que era un lugar donde los ancianos no conocían el alfabeto pero ahora ya sabe escribir la opción número uno es la opción correcta pero veamos el resto en el número dos nos dice mi abuela ha recibido una carta de agradecimiento halmoni es la abuela gamsa es la carta de agradecimiento y ha recibido una carta de agradecimiento esta opción sería incorrecta verdad porque lo que la abuela ha hecho es escribir una carta de agradecimiento o lo que va a hacer es escribir una carta de agradecimiento a su profesor por tanto no la recibe ella sino que la escribe la opción número tres dice halmoni es profesora del grupo de estudio de hangul halmoni es la abuela es el grupo de estudio de hangul y es profesora es decir mi abuela es profesora del grupo de estudio de hangul esta opción la descartamos completamente porque ya desde el principio del texto nos informan de como la abuela no sabía escribir coreano y por eso entró en este grupo para aprender el alfabeto coreano la última opción dice halmoni mi abuela leyó una carta el día de la graduación esta respuesta es incorrecta porque hemos visto que el día de la graduación es mañana y por eso mismo ha escrito una carta diligentemente por tanto no es pasado la graduación todavía no ha ocurrido por ello podemos decir que la respuesta similar al contenido del texto sería la opción número uno mi abuela ya sabe escribir hangul vamos a practicar las expresiones si ya que es el té cuando empecé porque me daba vergüenza o en algunas regiones de latinoamérica se diría porque me daba pena lo alquilé y pude montarme si recordamos aquí estábamos hablando de la bicicleta por tanto la alquilé alquilé la bicicleta y pude montarme en ella y la última expresión es vale con que se lo hagas saber o vale con que lo informes ya hemos acabado ahora os voy a dar unos cuantos consejos para poder mejorar en las diferentes destrezas en el lado de la comprensión auditiva os recomiendo primero que leáis bien la pregunta y que identifiquéis bien que nos están pidiendo y sobre todo también puede seros de ayuda subrayar el objetivo del ejercicio además también os recomiendo de cuando practiquéis en vuestra casa escuchéis dos veces el audio y por último que anotéis palabras o frases cortas que os puedan parecer relevantes respecto a la comprensión lectora os recomiendo leer bien la pregunta y identificar qué nos piden esto parece algo pequeño pero es muy importante subrayar el objetivo del ejercicio tener muy claro lo que quieren que hagamos os recomiendo también leer el texto varias veces y subrayar palabras o frases cortas relevantes también podéis hacer alguna que otra anotación suscríbete a los comentarios suscríbete a los comentarios Gracias por ver el video.